¿Queremos quedarnos esta noche? No tenemos casa, nos quedamos en la plaza Una cosa más, que decir ahora que hemos dicho que estamos más de los que creímos Que nos vamos a quedar más de los que creíamos Y que falta mucha gente por supuesto Y que les queremos aquí Eso se tiene que hacer saber Me están comentando también Habrá mucha gente que lo sepáis Pero que lo sepa todo el mundo Tenemos apoyos Tenemos apoyos Hay más de 13 ciudades ahora mismo con acampados como las vuestras Un momento, un momento Además de esas 13 ciudades El pueblo unido jamás será vencido 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 Aparte de esas 13 ciudades Hay otras entre 15 y 20 dentro de España Que están preparando acampadas para hoy Tenemos apoyo de embajadas y de países como en Islandia o en Londres Al suelo, al suelo, al suelo ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!